Y tenemos todo para lograr lo que dice atrás en el eslogan, contigo RN a la moneda. Por eso, oficialmente, quiero manifestarles que la mesa directiva y la comisión política del partido han tomado la decisión de proponer a ustedes, los consejeros y consejeras generales de Renovación Nacional, a Sebastián Piñera-Echenique como nuestro candidato presidencial.